Bueno, pues ya está, ya está, porque me están recordando que mira, eh, que me prepara a bailar. Ahí está, ahí está mi caso, ahí está mi caso, nosotros vamos a meternos ya aquí, a ver qué tal. Abrete. Ya está mi hijo. Ya estamos aquí. ¡Vamos a ver! ¡Cámalo! ¡Vamos a ver más! ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Que bajo! ¡Que bajo! ¡Que bajo! ¡Que bajo! ¡Ah cabrón! ¡Les vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡La vano nos vamos! ¡Gracias! Venga, vamos a ver. No, Dios mío. Un poquito, un poquito, un poquito. Se va a caer, no se va a caer. Vamos, que ya nos quiemos, que ya nos quiemos. Vamos, vamos. Esta gente está viendo la esquija. Pero acá, pero acá, pero acá. Pero vamos. 3 20 27 20 22 30 30 Yo en todas las pozas me voy a caer, tío. En todas las pozas me voy a caer, pues venga.